Esto, 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 para estar carentitos en el invierno. Llegó el CyberWow a replay.com.pe. Sigue el instinto a las mejores ofertas. 60% en todo, chompas y casacas. Aprovecha el delivery gratis. Solo en replay.com.pe. Estamos con el doctor Omar Chejade. Omar, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Chema, encantado de estar en tu programa. ¿Vas a ser candidato o no vas a ser candidato? Perdón, candidato quiere decir... ¿Te vas a poder inscribir o no te van a dejar inscribir? A la Alcaldía de Lima. A la Alcaldía de Lima, perdón. Claro. Bueno, primero, para saludarte, siempre te veo, siempre te escucho, felicitarte por tus comentarios. Y en segundo lugar, enviarles a todos los maestros del Perú una felicitación, un abrazo a esos cientos de miles, digamos, maestros, sobre todo los que han sido golpeados por la pandemia, por la crisis económica, por la falta de recursos, de apoyo, de gobierno. A todos ellos, nuestra gratitud por haber formado a millones de niños, de jóvenes, digamos, con esperanza. Así que para ellos va mi tributo y mi gratitud. El día de hoy, que además se celebra su día. Mira, con respecto a mi candidatura, así como la de muchos candidatos, ha sido observado en primera instancia por el jurado electoral especial, probablemente por un exceso de formalismo, que siempre existe, ¿no? Que no se presentó de repente a tiempo, los anexos, porque ahora, como comprenderás, ya no es una presentación física, como se hacía antes, sino es una presentación virtual, de sistema. Entonces, lamentablemente, la plataforma virtual del jurado nacional de elecciones y del sistema electoral en el Perú ha fracasado. Tanto así que cuando dieron una fecha, tuvieron que extenderla tres días más de cierre del plazo, porque es la primera vez que se presentan, digamos, la documentación en el sistema virtual. Y muchas otras han sido observadas, la del señor Molina, de Perú Libre, del Partido Morado, entre otras. Y distritales, cientos de candidaturas. Entonces, se ha hecho, se ha interpuesto un recurso de apelación. Y yo tengo fe y esperanza, porque además estamos en regla, hemos presentado los documentos, digamos, en regla, que el jurado nacional de elecciones se va a revertir esto y vamos a poder seguir caminando en esta campaña de cara a las elecciones del 2 de octubre. Y tengo mucha confianza, además, en ganar. ¿En qué plazo tienen que resolver el jurado? Mira, no hay un plazo exacto de apelación. Sí, son tres días, ya se presentó la apelación la semana pasada. Entiendo que hay una fecha de vista de la causa en la cual el jurado nacional de elecciones llama a una audiencia pública en la que va el personero legal del partido y expone los argumentos. Luego de ello, al día siguiente, a los dos días, resuelven. Así que yo creo que entre esta semana, máximo la próxima, ya debe reponernos el jurado nacional de elecciones nuestra candidatura, que creo que es además lo más justo. ¿Por qué eres candidato, Omar? Soy candidato porque amo Lima, porque creo que Lima es mi patria en pequeño, la patria grande es del Perú y nuestra patria en concreto es Lima, nuestra pequeña patria. Y porque Lima necesita la solución de muchos problemas. El tema social es importantísimo. Yo sé que el tema de seguridad ciudadana, el tema de lucha contra la violencia, acapara la mayor de las atenciones. Y tenemos un equipo técnico, hemos presentado un plan de gobierno y nos hemos preparado para derrotar la delincuencia. Pero tanto o más importante que ello son los temas sociales. Los temas del empleo, lamentablemente hay más de dos millones y medio, se ha ahondado el problema del empleo. Después de la pandemia hay dos millones de personas desempleadas en Lima, hay medio millón de ninis, o sea de muchachos que terminan el colegio entre 16 a 29 años, que ni trabajan ni estudian, por eso se llama ninis. Y yo creo que el alcalde de Lima, estoy convencido, tiene la facultad, la responsabilidad y la obligación de solucionar los grandes problemas del trabajo. A través de trayeres productivos, a través de todo lo que son ferias gastronómicas, a través de otorgar licencias en tiempo real a las grandes, pequeñas y medianas empresas y microempresas que generan cientos de miles de empleos. Y que lamentablemente por la tramitología o la burocracia no hay mención a los justos. ¿La parte municipal tarda demasiado? Sí, por la tramitología puede tardar un año, dos años, tres años, y lamentablemente, o a veces te observan y simplemente no te dan las licencias, para varias empresas que generan cientos de miles de empleos. Entonces creemos nosotros que, mira, se ha cerrado el centro histórico de Lima, un abuso más de este gobierno, en la que han quebrado y se han mudado miles de empleos formales, incluso los informales. Se han mudado al centro histórico porque simplemente las tiendas, centros comerciales, restaurantes se han ido porque el turista iba mucho al centro histórico, al centro de Lima en general. Y el día de hoy se ha cerrado una traba del poder ejecutivo por miedo a las protestas legítimas del ciudadano y del vecino contra este pésimo gobierno. Bueno, y este es un problema que además se ha acumulado durante años, porque los intentos que ha habido de reflotar el centro histórico, tú sabes que son múltiples, ha habido desde hace muchísimo tiempo, y siempre se han chocado con ese tipo de cosas. Sí, pero en este gobierno, el señor Castillo, podemos hablar en un momento que tú quieras, que desde mi punto de vista es una organización criminal, en esto le doy la razón al Ministerio Público. ¿El Ministerio Público también te da la razón a ti? Se ha cerrado el centro histórico por el miedo a las protestas ciudadanas. Y si bien es cierto que este tema es histórico en el sentido de que muchos gobiernos cerraban o restringían el acceso al centro de Lima, pero este gobierno ya lo ha impedido prácticamente en su totalidad. Entonces lo que está haciendo es ir contra el empleo formal, contra mí, contra el empleo informal, hay muchas tiendas, microempresas, emolienteros, que son miles en Lima, o restaurantes, lugares turísticos, en que no solamente al turista del extranjero, sino al turista del Perú le gustaba ir y acogía pues a miles de... ¿Por qué no sabemos medir nunca o el gobierno, y más este, mide las consecuencias económicas de sus actos políticos autoritarios? ¿Por qué? Porque es un gobierno, digamos, ladino, astuto, que miente, que estafa a la población, y que lo único que le interesa es permanecer el tiempo que ellos crean conveniente en el poder. Mira, el marxismo, el comunismo, lo que hace es destruir el Estado y sobre los escombros de esa destrucción del Estado construir un paraíso comunista, un paraíso marxista, ¿no? Lo que se vende, lo que ellos abogan, ellos venden la pobreza, digamos, ¿no es cierto?, en vez de generar riqueza. Entonces, lo que nosotros estamos promoviendo es un liderazgo desde la Municipalidad de Lima, nosotros vamos a defender Lima, nosotros somos abogados, defensores, y vamos a defender a los vecinos de Lima, a la gran capital, de este gobierno que lo que está haciendo es destruir el país y destruir la capital. Y uno de esos elementos de destrucción definitivamente es la destrucción de los centros comerciales, del turismo, de todo lo que se pueda generar empleo, ¿no? Pues creo yo que la actividad económica debe ser liderada, cómo no, por un alcalde de Lima, por el jefe de la ciudad, que tiene la capacidad de promover el empleo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Sí, hay un tema importante que es el tema alimentación, estamos llegando a niveles de crisis humanitaria, las ollas comunes, por ejemplo, se han convertido en necesidad primaria en este momento, hay gente que si no pasa por las ollas comunes, simplemente no come, pues. Mira, nosotros... O come una vez al día, o... Así es, en nuestro plan de gobierno está justamente la promoción, la mejora, no solamente de las ollas comunes, sino también del comité de vasos de leche, de las juntas vecinales, que junto con la autoridad sea firme en derrotar la delincuencia, la violencia, ¿cómo tú le puedes exigir? ¿Cómo tú puedes exigir? Yo veo un candidato, que es el señor Uresti, por ejemplo, que miente descaradamente y solamente habla del tema represivo. El tema sí, es verdad, es represivo, es mejorar las capacidades del serenazgo, mejores patrullas, cámaras de videovigilancia, dotarle al sereno de radios, de elementos de tecnología, de infraestructura, por supuesto que sí, y lo vamos a hacer. Pero tanto o más importante es, por ejemplo, dotarle a los jóvenes de oportunidades. Por ejemplo, la construcción de losas deportivas, de estadios de fútbol, de estadios de vole, de básquet, de áreas libres, de áreas verdes, de educación, de cultura, es decir, de alguna manera, alejarlos a la juventud, que son millones de limeños, de la drogadicción, de la prostitución, del proxenetismo, en fin, del alcoholismo, de esos grandes males que te llevan al delito. Una vez que tú mejores el tema preventivo de lucha contra la delincuencia, y estoy seguro que el tema de lucha contra la inseguridad ciudadana va a ser mucho más eficaz, porque ha avanzado la primera etapa, el primer escalón, que es darle a los jóvenes empleo, educación, talleres productivos, canchas de fútbol, canchas de fulbito, de básquet, de vole, de atletismo, cosas que estén en manos del alcalde. Y por supuesto las ferias gastronómicas, los talleres productivos, las áreas libres, que lamentablemente no existen, los espacios libres, que no existen en Lima o existen muy poco. Entonces creo yo que ese es el primer bastión para derrotar la delincuencia. Y el segundo, por supuesto, es tecnología y una integración entre la municipalidad de Lima y la policía nacional que debe cumplir su rol de seguridad ciudadana. Creo que eso es importante. ¿No está funcionando eso? No, no funciona porque no funciona lamentablemente la asamblea de alcaldes, no funciona el CONACEC, y digamos que lamentablemente las alcaldías incluso entre las distritales y la de Lima son una isla. ¿No es cierto? Es un mundo aparte. Cada uno es un pequeño virrey dentro de su distrito que lo maneja como quiere. Tenemos un sistema feudal, ¿no? Es un sistema feudal entre los distritos. Y no hay coordinación tampoco con la policía nacional. Entonces, si hay una labor integral mixta en la que la policía nacional está interconectada con la municipalidad y los alcaldes, se puede hacer un trabajo sumamente importante porque estás cumpliendo primero los alcaldes con la ley orgánica de municipalidad y su reglamento y luego la policía nacional con la constitución política del Estado en la que dice que la policía nacional digamos dirige, supervisa, organiza la seguridad ciudadana, el control ciudadano en el país, se puede hacer una obra genial. Y también tiene que haber una inversión, inversión en tecnología. Hace rato estamos reclamando los vecinos justamente las cámaras de videovigilancia con un sistema, un software que identifica facialmente los rostros de los delincuentes en tiempo real. Se aprieta un botón de pánico inmediatamente. No tenemos eso. No, solamente hay en dos o tres distritos de Lima. Me parece que es San Isidro, Miraflores y... ¿Cuántas cámaras faltarían? En Miraflores si hay. Mira, son cámaras de videovigilancia que faltan en muchos distritos y cuando lo hay no están integradas a las comisarías y no tienen el software de identificación de rostros con botón de pánico y en esto tenemos que trabajar con las juntas vecinales, Chema. Eso lo que te iba a preguntar, ¿cómo vas a movilizar a la población? Estamos juntas vecinales muchas veces en el papel. ¿Sabes cómo? A través de los incentivos tributarios. Nosotros tenemos todo un plan que incluso está en nuestro documento de gobierno de plan municipal en la que incentivas a las juntas vecinales en promover que todos los vecinos colaboren contra la de la lucha contra la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de las denuncias ciudadanas y los cuadernos de control. Y si se lleva esto bien, los vecinos que colaboran en esta lucha contra la delincuencia se le otorga beneficios tributarios, arbitrios, todo lo que son beneficios que tienen que ver con la municipalidad. Reducción de sus tasas impositivas. Yo creo que esto lo que va a hacer es generar que el vecino colabore con las autoridades tanto policiales como municipales a través de cuadernos de control. Estoy absolutamente convencido, los países organizados esto funciona y por supuesto que estamos preparados para derrotar la delincuencia con un sistema además social, lo que la gente está buscando el día de hoy Chema es empleo. Entonces ha hablado muy bien de la desnutrición, de la hambruna, en fin. El día de hoy hay más de millón y medio de limeños o dos millones incluso que ya no tienen tres raciones al día, no comen tres al día, sino comen dos, ¿no es cierto? Entonces hay una desnutrición por falta de alimentación, por falta de leche para nuestros niños, nuestros jóvenes y hay que luchar contra la desnutrición, hay que luchar contra el hambre, pero la municipalidad puede promover... Mira, muchos dicen oye Omar, tú si estás contra este gobierno en el hipotético caso que perdurara el gobierno de Castillo, ¿cómo te vas a sentar con él si lo estás criticando todos los días y pie a su vacancia? Yo te digo lo siguiente, yo por Lima me puedo sentar con el mismo diablo a negociar, si es a favor de los vecinos, a favor de los limeños. No manes al diablo tampoco. Déjame hacer una breve pausa y regresamos, regresamos, porque es importante recordarte. Bueno, continuamos con Omar Chejade, hemos estado pasando revista 1, la inscripción de la candidatura, una serie de objeciones formales que ha interpuesto los jurados electorales, él considera que eso se va a resolver favorablemente, primeramente, no es la primera vez que ocurre una cosa así, hay muchas listas que en primera instancia son observadas, tienen un plazo para enmendar, luego ha estado analizando qué perspectivas le alcanzarían a Lima en caso de que su candidatura estuvo triunface y luego ha establecido las conexiones que hay entre Lima como gestión edil y la gestión nacional, el ejemplo típico lo ha puesto él, la plaza de armas cerrada, cercada y el centro de Lima tomado por fuerzas policiales y militares para evitar protestas populares y el gobierno que funciona a base de la invocación popular justamente y las consecuencias económicas nefastas que esto ha traído, luego hemos pasado revista al tema de la alimentación y qué puede hacer el municipio ahí, pero evidentemente el alcalde no es solamente un gestor, es un político y si se llama Chejade es dos políticos o tres al mismo tiempo entonces ¿cómo viene la mano en APP para la directiva del Congreso Omar? Mira, yo primero quiero hacer un deslinde, ¿no es cierto? Una cosa es la bancada de APP y otra cosa es nuestra candidatura, ¿no? Ok. Yo aprecio a muchos congresistas, ¿no? Pero digamos yo no tengo ninguna injerencia dentro de la bancada de Alianza para el Progreso, soy un dirigente, un afiliado más de APP, es cierto, pero ellos se manejan de manera independiente, entonces quiero decir lo siguiente, que sus virtudes, sus defectos son exclusivos de ellos, ¿no? No de nuestra candidatura que marcha digamos por cuerdas separadas. Dicho esto, entiendo como un político informado, además que ha habido un acuerdo hace poco más de un año para que la primera presidencia la tenga Acción Popular, la ha tenido con Mari Carmen Alba y ahora la va a tener supuestamente Alianza para el Progreso, si se cumple la palabra, eso es lo que debería suceder. Mi apuesta, y es un tema ya personal, no comprometo a nadie, ni en mi partido, mi apuesta es por Lady Camones. Ah, sí. Lady Camones es una política bastante nueva, pero con mucha inteligencia, pero además de eso, ha demostrado tener una firmeza, una honorabilidad a prueba de balas en toda esta gestión en la cual ella ha sido vicepresidenta de la mesa directiva. Lady Camones, aparte de ser una política nueva, lo ha hecho bien, ha presentado buenos proyectos de ley, se ha convertido como una dama de principios en la mesa directiva y ha sido opositor hasta el último día de este funesto gobierno de Pedro Castillo. Creo yo que merecería la mesa directiva y creo yo que a algunas personas, a algunas personas le ha jugado una mala pasada grabándole un audio descontextualizado refiriéndose a los niños de Acción Popular que era una banda delincuencial y se ha extendido el tema para AP y yo estoy absolutamente convencido que ella no se ha querido referir a Acción Popular que es un partido de prestigio de muchos años, la herencia de Fernando Belagón de Teguer y de Paneado y tantos otros pero creo yo que ella debería ser la candidata natural para la mesa directiva para Alianza para el Progreso y presidir el Congreso repito, es una opinión personal, no comprometo ni a mi partido ni a nadie creo yo que ahora hay otras personas que también lo pueden hacer bien este general que abra la doctora de Chahís pero creo yo que Lady Camones es mi carta ¿podría ser una candidata o una presidenta providencial del Congreso si el panorama continúa con el deterioro que tenemos de la imagen presidencial? se podría convertir en una figura clave de la política peruana entraríamos en nuestro tercer proceso de transición política es que tiene que haber mi querido Chema este gobierno no aguanta un día más si el señor Castillo tuviera decencia que creo que no la tiene si tuviera un poco de dignidad debería renunciar hoy día mismo a la presidencia de la república deberían irse como creo que ya deberían irse todos porque también hay que decirlo que salvo excepciones he mencionado algunas hay otras más por supuesto este Congreso es una lágrima si el Congreso hubiera tenido los pantalones bien firmes y un poco de dignidad en vez de hacer un cálculo político de quedarse cinco años en el Parlamento yo creo que lo que hubieran hecho es vacar al señor Castillo y convocar elecciones generales es cierto que la constitución política ya me pongo el sombrero por un segundo o un minuto me pongo el sombrero de abogado constitucionalista es cierto que la carta magna en la carta magna hay un claro oscuro con respecto a este hecho a esta hipótesis que ha sucedido en la época de Fujimori cuando renunció por fax y luego sentido que lo que señala la carta magna es que cuando digamos el presidente del Congreso a renuncia o vacancia del presidente y vicepresidente asume la encargatura de la presidencia de la república ojo no es presidente es encargado del despacho presidencial presidente de la república encargado convoca elecciones dice no dice si son generales o tampoco dice si son elecciones para concluir el mandato presidencial según nuestro maestro y querido amigo Domingo García Belagunde solamente sería elecciones para concluir el mandato presidencial y el Congreso se mantendría desde mi punto de vista acá hay una polémica pero más allá de la polémica constitucional me saco la toga de abogado revuelvo la toga de político yo considero de que se deberían ir todos es decir se debería convocar a elecciones generales y creo yo que el Congreso de la República como hizo el año 2000 2001 se fueron todos se fue obviamente se convocaron elecciones para presidente de la República y vicepresidente donde salió elegido Alejandro Tole del 2001 y también se fue el Congreso de la República que se acortó el periodo presidencial a un año y creo que fue una actitud en medio de todo digna si este Congreso tuviese un poquito más de dignidad deberían digamos convocar elecciones generales e irse todos porque este Congreso tampoco ha dado la calla entonces creo yo que hay que poner las cosas en su sitio el Perú necesita un cambio político económico cada día el tema político económico sobre todo va en mal en peor hablando de tu sombrero constitucional a ver ¿debiera irse a elecciones sin hacer alguna reforma previa del sistema electoral? ¿sería factible hacerlo? ¿nos dé el plazo para ello? si es una reforma legislativa no necesita dos legislaturas consecutivas ordinarias solamente necesita una legislatura con una mayoría calificada de 66 votos no 87 se podría hacer una reforma de ley orgánica digamos una reforma legislativa incluso menor con una mayoría simple si es una reforma constitucional por ejemplo lo que yo siempre abogado la bicameralidad si se necesitaría dos legislaturas consecutivas ordinarias pero más allá de una u otra este congreso que creo que lo único bueno que ha hecho o lo poco bueno que ha hecho es elegir a los nuevos miembros del tribunal constitucional creo que ha sido lo más saltante en lo positivo ¿te llamó la atención eso? sí porque nosotros cuando una super convivencia digamos para bien quiero decir me llamó la atención para bien y es la única esperanza que tengo que así como se pusieron de acuerdo en 87 votos con una mayoría super calificada para elegir a los miembros del tribunal constitucional yo creo que y me imagino que ahora defensor del pueblo también podría haber una mayoría calificada para abacar al presidente de la república porque yo estoy convencido que Castillo no se va a ir o sea ¿sabes por qué no se va a ir? además yo creo que él no es consciente de que se debe ir tampoco pero ¿sabes por qué no se van a ir? porque él sabe y su gente sabe que si se van van a ir a la cárcel así claro mira hay un video de Montesinos en el año el año 99 2000 cuando se preparaba la reelección ilegítima ilegal de Fujimori que ellos decían Montesinos con los generales reunidos en el servicio de inteligencia decían oiga no nos podemos ir decía Montesinos tenemos que quedarnos 10, 15 años más porque si no nos cae la justicia vamos a ir a la cárcel eso lo dijo Montesinos nos queda la cárcel clarísimo y ellos sin ser Montesinos saben perfectamente que no se pueden ir porque si no les toca la cárcel mañana pasado y porque sigo sosteniendo Chema lo estudió bien además como abogado que acá se trata de una organización criminal y creo que Castillo está aplicando lo que se le ejecutó a Fujimori en su sentencia de delitos de homicidio de secuestro etcétera que es la autoría mediata el autor mediato es la persona que tiene los hilos del poder es el hombre de atrás el que tiene el cálculo del poder de los medios y del resultado en la organización criminal el presidente de la república está en la cima ¿no es cierto? es lo que se denominaba en la sentencia de San Martín contra Fujimori la empresa criminal conjunta en la que el presidente de la república no necesariamente tiene que saber las cosas menudas de los delitos ilícitos que se cometen eso lo hace el autor material el autor directo el que jala el gatillo por llamarlo así pero el de arriba simplemente da las órdenes para en este tema los casos de corrupción pero parece que en este caso si conoce los detalles bueno si pero no puede conocer conoce los detalles porque los detalles son la plata de silva por ejemplo no por supuesto los 20 mil de mira y ahora se ha acumulado la hermana de la primera dama Jennifer Paredes ha estado el secretario personal los logísticos ¿por qué no podemos distinguir el patrimonio colectivo social estatal público del personal y qué clase de primitivismo tribal tenemos en la cabeza estas cosas no se pueden hacer hay un tema de moralidad no hay una conciencia sobre esto mira lamentablemente la línea divisoria entre lo que es un funcionario público y la actividad privada es muy delgada y esta gente que ha entrado al poder lamentablemente no solamente no sabe distinguirlo sino que no quiere distinguir esa línea divisoria y simplemente han entrado al poder para enriquecerse para quedarse mucho tiempo y obviamente han podido esperar un poco más por favor en agosto ya estaba hecho lo han hecho rapidísimo ya estaba hecho porque probablemente piensen que no les va a durar mucho el tiempo probablemente piensen que no les va a durar mucho el tiempo o probablemente piensen que se van a ir o los van a vacar y lo han hecho digamos el primer año los primeros meses y lo siguen haciendo o sea con la mayor desfachatez mi querido Chema por eso digo que es imperativo que el Congreso y la República activando los mecanismos constitucionales y no golpistas no golpistas porque nadie quiere un golpe de Estado sería peor pero el Congreso tiene los mecanismos constitucionales para derrotar esta esta cleptocracia gubernamental del señor Castillo en que aplicando la autoría inmediata teniendo todos los signos del poder es el que dirige esta organización criminal la que ha denominado el Ministerio Público tienen que irse ya porque si no van a haber mucho más pobres gente digamos en las calles que ya está en las calles gente que ha perdido el trabajo van a seguir millones de personas en las calles va a seguir la inflación el hambruna el caos cuando esta gente llega al poder bueno viajan en helicóptero van a entrar con lunas polarizadas no caminan por la calle el señor Shaq el día de hoy y te lo voy a decir antes se decía que el Perú perdía cuando yo era congresista hace una década atrás 10 mil millones de soles al año por corrupción Shaq el día de hoy ha hablado de 24 mil millones de soles o sea 250% más de lo que había se perdía por corrupción hace 10 años sin Odebrecht o sea sin Odebrecht el Perú perdía menos por corrupción que lo que se pierde ahora te puedes imaginar la cantidad de dinero con estas autoridades que se está perdiendo es una cosa abismal por eso que el Congreso de la República tiende que poner punto final a este suplicio que estamos pasando con este gobierno de señor Castillo coincido contigo en una cosa que lo de Shaq me ha impresionado lo de Shaq me ha impresionado porque yo no esperaba esa situación estamos hablando de más de 6 mil millones de dólares al año ¿cuántos trabajos se han ido a la borda justamente por los temas de la corrupción? es impresionante por eso que nuestra lista y acá acabo Chema estamos llevando como mi teniente alcaldesa a mi amiga y ex colega también de la Procuraduría de Anticorrupción a Caterina Ampuero Caterina Ampuero es una gran lideresa anticorrupción ha sido procuradora anticorrupción hemos trabajado juntos y el día de hoy va en mi lista como teniente alcaldesa como número uno para la alcaldía de Lima vamos a invitarla para preguntarle qué opina de los 24 mil millones yo creo que yo creo que el Congreso por eso es bueno Chema deslindar con este Congreso yo la verdad que no me siento representado por este Congreso Omar Chejade gracias por la visita estamos en contacto gracias Chema encantadísima buenas tardes Omar Chejade esto 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 para estar carentitos en el invierno llegó el CyberWow a Ripley.com.pe sigue el instinto a las mejores ofertas 60% en todo chompas y casacas aprovecha el delivery gratis solo en Ripley.com.pe Chema 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 Chema